Fui buena paz, tu manantía, fuiste el aléctrico del mar Tu rostro tan acormentado, llenó de lágrima tu canto Como un castillo, risa entre el desamor Quiero vida, sentirme herida, gritar como sin sol Entre estados de un amor, oírme a la vez Amor de amiga amanecida, sufrir la música encendida En mi desamor, secas y sin sudor Pues quiero vida, ver tu sonrisa Con tu luz y amor Hoy no estamos aquí como ayer No estamos aquí como ayer Que la gente vive en el sol Que el sol entre tus dedos Una amanecida con la flor y la flor No estamos aquí como ayer 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 En mi desamor No estamos aquí como ayer No estamos aquí como ayer No estamos aquí como ayer La tarde sobre el cielo me enseña su color, la lengua la alemada en tu corazón. Es la cultura, me arrastro la locura, pero siempre y otra vez a tu amor. La luz de tu sombra, la ley de liberación, me sorprende a cada instante, porque me vuelvo. No vuelvas a cruzar, no me entiendes mi dolor, a alguien que abroje si no me hicieron. Sabes que te mire, sin creación, te vengo y te adentro, vuelvo. No vuelvo, no me entiendes mi dolor, a alguien que abroje si no me hicieron. No vuelvas a cruzar, no me entiendes mi dolor, a alguien que abroje si no me hicieron. No vuelvas a cruzar, no me entiendes mi dolor, a alguien que abroje si no me hicieron.